Para hacer el amor con Tropical Sound Vamos a bailar, Lolita, en Haciendo el Amor con Tropical Sound Para ti, y viste Cantamos y bailamos, así ¡Buenas! ¡Canta conmigo, dice! Quiere que me quiera y tiene amor, estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te junte a mí, todos los días no pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Acierto palmas Uno, dos, uno, dos, así Eso es ¡Buenas! ¡Aguanta la gente de aquí, que dice! ¡Buenas! 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 ¡Aciende el amor, aciende el amor toda la noche! Y nos vamos bailando y gozando Siempre la cumbia Tópica alzada Para ti